En proyectos grandes o pequeños, debe llamar al 811 antes de cavar. Llame al 811 al menos tres días hábiles antes de cavar. ¿Por qué llamar al 811? Marcamos las líneas subterráneas de servicios públicos para que pueda cavar sin riesgo. Es rápido, es gratis y es la ley. Prevenir accidentes causados por gas y servicios públicos nos protege a todos. En proyectos grandes o pequeños, debe llamar al 811 antes de cavar. Gracias por ver el video.